Grupo La Pluma presenta Huevonautas, un divertido espectáculo de divulgación científica. Actores, títeres y video en un viaje en el tiempo para conocer la creación del mundo. Cuatro únicos domingos, 18 y 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre, a las 10, 11.30, 13 y 14.30 horas. Pabellón de la música junto al lago del Parque Rodó. ¡Gracias!